hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar a peppa pig jugando con su hermanito unos huevitos de pascua entonces vamos a hacer un circulito por acá para la nariz de peppa más o menos de este tamaño vamos a hacer dos puntos para la nariz de esta forma y ahora vamos a hacer la forma de la cabecita vamos a hacer una curva por aquí abajo y luego vamos a hacer otra curvita por acá más o menos de esta forma que llegue más o menos hasta acá y por arriba vamos a hacer otra linea que venga por acá y juntamos esas dos de esta forma ahora vamos a hacer los de peppa por aquí arriba vamos a hacer un círculo y vamos a hacer otro por acá de esta forma algo así vamos a hacer las pupilas hacemos un punto por aquí también hacemos otro más o menos de esta forma que nos queden estamos parecidos algo así y vamos a hacer las orejitas entonces la orejita la primera sale por acá hacemos la primera le hacemos otra orejita por acá de esta forma y vamos a hacer la boca bien grande de este modo entonces hacemos una curvita algo así ahora vamos a hacer el cuerpo entonces vamos a bajar el cuerpo por acá bajamos una curva se abre hasta acá más o menos y por acá vamos a bajar otra curvita de la misma forma y unimos esas dos haciendo una línea horizontal de esta forma ahora vamos a hacer los piecitos son dos líneas por acá vamos a hacer otras dos líneas por acá también y los piecitos son un rectángulo negrito de esta forma lo mismo por acá y lo dejamos negro de una vez ahora vamos a hacer las manitas de pera entonces vamos a hacer una limita por acá para un bracito por acá también y lo mismo por este lado necesita por acá otra por este lado y vamos a hacer una canasta en esta mano porque ahí está poniendo los huevos de pascua una curva por acá vamos a hacer bien gruesa esa línea algo así de forma vamos a hacerle una línea por acá y vamos a bajar otra línea de esta forma para la canasta y bajamos unas líneas así por acá y otras que atraviesan para que se vea que tiene forma de canasta y hacemos una curvita por este lado entonces ahora vamos a hacer la manito de pepa entonces son sólo tres deditos uno dos y el otro por acá que se vea que está agarrando la canasta y por aquí vamos a hacer un huevito que está sosteniendo con la otra mano entonces vamos a hacer el huevito más o menos de esta forma por acá por acá también bajamos algo así y por aquí vamos a hacer unos deditos uno y así y ya vemos que parece que pepa estuviera sosteniendo el huevo vamos a hacerle unos detalles al huevito vamos a hacer unas líneas con marcador más delgado de esta forma así y aquí vamos a hacerle el cachete a pepa se nos estaba olvidando vamos a hacer un circulito también con un marcador un poco más delgado por aquí abajito vamos a hacer al hermanito de pepa que es más pequeño que ella entonces vamos a hacer un circulito por aquí para la nariz de esta forma por acá más o menos algo así vamos a hacer los dos puntos uno dos y vamos a hacer también la forma de la cabeza entonces vamos a hacer una línea pequeña que baja por acá más o menos hasta acá y por arriba vamos a hacer una linea que une esas dos entonces de esta forma de esta forma algo así vamos a hacer los ojitos entonces por aquí hacemos el primero de esta forma y el otro por acá de esta forma y hacemos también los punticos entonces uno por acá y el otro por acá de esta forma vamos a hacer lo mismo la sonrisita que alargamos un poquito más hacemos una sonrisita por este lado y hacemos las orejitas por aquí arriba entonces hacemos la primera por acá uno y el otro por este lado dos nos falta hacer el cuervo que es bastante pequeño entonces vamos a hacerle primero vamos a hacer una linea por acá pequeña desde aquí sobresale una mano entonces vamos a hacer una linea de esta forma para la manito abrimos los tres deditos uno dos tres y aquí continuamos con el cuerpo entonces bajamos una curva más o menos hasta acá por acá también bajamos más o menos hasta acá y por aquí vamos a hacer un piecito entonces bajamos dos lineas de esta forma unimos bien y hacemos el zapato de la misma forma del de Pepa y por aquí vamos a hacer el otro pie dos linecitas también la forma del zapato pintamos de negro y aquí vamos a hacer el huevito entonces el huevo lo está sostenido también con la mano lo hacemos algo así para el huevito por acá se alcanza a ver un poquito de la otra mano entonces vamos a hacer dos linecitas y un dedito por acá vemos que se ven ambos deditos vamos a hacer entonces la cola del hermanito que se alcanza a ver por este lado entonces hacemos una linecita hacemos un pequeño círculo al lado y luego hacemos un círculo bordeando y otro circulito por acá ya nos queda la circulita así como circular vamos a hacer los mismos detalles con el huevo vamos a hacerlos así unas curvas de esta forma así y también vamos a hacerle el cachete al hermano de Pepe entonces hacemos un círculo grande de esta forma y ya podemos terminar haciéndole por aquí el dibujo del sol de esta forma con unas linecitas así vamos a hacer las líneas de esta forma y podemos no lo podemos dejar así entonces hemos terminado nuestro dibujo de Pepe Papik con unos huevitos de pascua y Gracias por ver el video Gracias por ver el video